¿Qué es lo que se puede encontrar en Casinos? Estamos en la tercera feria del dulce artesano. Yo siempre digo que sin calidad no puede haber continuidad. El hecho de que estemos en esta tercera feria dice mucho en beneficio y en favor de estos maestros artesanos que como digo trabajan todo el año por seguir adelante, por seguir innovando y en estos tiempos difíciles eso siempre es agradecer. Los productos artesanales, los dulces forman parte de nuestro patrimonio gastronómico. Son esas partes que identifican a cada municipio. Forman parte de la esencia, de la cultura, de la tradición. Son aquellos elementos que luego siempre recordamos en una visita cuando vamos al municipio. Nos llevamos parte del ritmo y nos acompaña a nuestro domicilio y luego lo degustamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Ese trozo de casinos que la gente nos llevamos forma parte luego de lo que tiene que ser un ambiente distendido, relajado y sobre todo familiar, muy amigado. Gracias.